¿Cuál es tu grosería favorita? Puto. ¿Puto? O sea, para decirle así en plan a alguien, ah, ¿qué pasó, puto? Pues más bien se me hace que lo han llevado a lugares donde no va, ¿no? O sea, esa onda de lo de el género y esas cosas, eso no va. O sea, si no seas puto, es por eso. Nunca ha sido por eso, ¿no? Nunca ha sido referente específicamente a eso, ¿no? Es más bien pues un vato metafóricamente sin huevos, ¿no? O a una morra también le puede dar puto. ¿O no? Ah, te vio puto. Claro. De todo el contenido que has grabado videos, este etcétera, etcétera, TikToks, lo que sea, ¿hay alguno que te haya dado como pena en particular y digas, híjole, esto es tu cabrón? Sí, pero no es de los estrambos, ¿se vale? Sí, se vale, se vale, se vale. Bueno, por ahí tenemos un comercial, claro que sí, para todos nuestros patrocinados, ¿no es cierto? Este bueno, hay por ahí una afamada banda de cumbia en la Ciudad de México que se llama La Agrupación Cariño. Y en el primer video de esta banda tenemos varios pues nosotros no sabíamos que se iba a convertir en algo relativamente tan grande. Al final fue soundtrack de una serie que se llamaba, bueno, se llama Soy tu fan. Ah, Soy tu fan. Terminó siendo así la rola, ¿no? Y en el video yo salí de enfermera. No, a la Joker. Al final del día me llevo a la chica, entonces todo bien, ¿no? Pero pues todo el video estoy vestido de enfermera y tengo que hacer las maneras, ¿no? Ya sabes. Ajá. Y eso pues me costó bastante. Eso me costó bastante. Es así. Y lo ves. Ah, no, está bien chilo. De hecho, podría hacerlo de nuevo ya no me costaría nada. Pero ya es tu viejo. Vamos a pasar a la sección de una historia de terror. Te voy a decir en qué consiste. Tienes que platicarnos una historia de terror. ¿Qué es lo peor que te ha pasado antes de subirte al escenario o durante una tocada? Llámese que llegas ahí tocada, llámese que te vayan en los calzones, te patean en el trasero, te aventan en una botella. Créeme, créeme que nos han contado unas historias que de verdad no lo podrías creer. Ok. Oye, o sea, que estoy en la salicita, pues. Se los juro que no tiene nada que ver con fumar en la salicita. No, tal, tal. Peladísima esa. Mi saxofón. Tocamos en cumbre Tajín con otra banda que está increíble. Por cierto, también chequen la otra comercial para los patrocinadores. Escuché Tropical Forever esta poca madre. Coca. Tropical Coca. Tocamos en Tajín con Tropical Forever. Poca madre. Y en la última rola brinco de los celebradores entonces usualmente los alientos del saxofón, la trompeta y el trombón tienen una como un levantadito de los escenarios, ¿no? Una basecita por la escena atrás y pues de por sí uno mide metro y medio. Pues te ponen una basecita para que no te hagas tan piojo, ¿no? Pues sí, para que brille tantito esa madre, ¿no? Entonces, bueno, brinca este vato, o sea, yo. Esa madre y se rompe el talí, ¿no? Entonces mi saxofón que es una hermosura y lo adoro. Pues se cayó. Y así como se cayó del mismo madrazo lo volví a pescar en el aire, ¿no? Así que se cayó un re madrazo. Y pues estuvo como un año en el hospital, ¿no? Que... Sí, sí, sí. Sí, así. Acá se apunta a morir, ¿no? Pero ese saxofón muy bonito de ese chamano de 1958 todavía es muy bonito, ¿no? Y tenía que pedir un saxofón prestado para seguir tocando, ¿no? Claro. Entonces vamos a tocar a... Creo que era Salamanca. Uno de estas bonitas ciudades de Guanajuato. Estoy casi seguro que era Salamanca. Llegamos. Todo increíble. Nos tratan poca madre. Alguien nos invita a comer. Nos invitan a fiestear. Nos invitan unas chelas. Todo increíble. Y cuando bajamos a la camioneta estaba abierta. Se robaron todo. No mames. Mientras nosotros estábamos en la terraza viendo la camioneta todas las... Esos veas estaban sacando todas las cosas de la camioneta por la puerta de atrás, ¿no? Entonces nosotros veíamos por la parte de enfrente de la camioneta al tiro y ya lo estaban vaciando. Entonces cuando bajamos esto fue justo antes del show. Cuando bajamos no había nada. Se llevaron... Yo mi saxofón usualmente lo pongo con las cosas personales, no con los instrumentos. Sí, por mamón. Pero pues la verdad es que las cosas personales las cuidan más. Y solo tengo un saxofón. Bueno, no. Tengo tres, pero solo tengo un tenor, ¿no? Entonces qué chingados, tengo que cuidar. Entonces yo dije no, qué chingados, se lo voy a poner con las compus y las mochilas y los personales. Pues esa fue la camioneta que se robaron. Entonces cuando llegamos al toquín todos tenían sus instrumentos menos yo. O sea, todos les robaron sus pinches iPads y mi saxofón. Vale madre. ¿No puedes tocar? Sí. Sí, claro. El buen Poporo me paró y me prestó un sax. Nada, por ahí me prestó un sax y se salió el toquín, ¿no? Pero la verdad es que es el toquín más horrible que he tenido que pasar en mi vida. Sí, pues sí, me imagino. La tensión, ya de repente el robo. No era mío. No era mío. Ah, no era tú. ¿Te acuerdas? El mío estaba allá en el hospital. Sí, güey. No era mío, güey. El saxofón de 40 mil baros no era mío, ¿no? Increíble.